Y supuestamente, supuestamente se habló de que la moto acuática fue encontrada no sé dónde, en qué país, dicen que fue en Belice, y que estaba en buen estado. Sí, por lo tanto se descartaba un accidente. No, no, pudo haber dado el accidente, la persona cae y la moto sigue flotando porque para eso es. Entonces, es que ha sido como una novela esto, Cecil. Sí, ya van dos años. Ha sido como una novela. Mira, además de poner en riesgo, en el caso de que estuvieras con vida, porque de verdad que desconocemos, también genera esperanzas en la familia. Sí. Que podrían ser. No hizo sobre incertidumbre. Y vuelve al tema. La incertidumbre de la mamá. Queda despertar el dolor de la madre, aunque ellos no han sido muy visibles en este caso. Solo el papá es el que ha salido más. Ya la mamá se ha pronunciado últimamente a través de las redes sociales. El 24 de abril está prevista la audiencia inicial para el señor Gary Lee también. Hoy. Hoy, precisamente, y las investigaciones de la unidad contra la trata de personas del Ministerio Público, vincula directamente a esta banda Delta Teens con la desaparición de esta jovencita Angie Peña. Según las evidencias recabadas durante el operativo que desarrolló el Ministerio Público, se habla de que esta banda pagaría entre 10 mil y 20 mil dólares. Habría pagado por ella. Sí, de dinero por Angie Peña. Según lo que ha dado a conocer, la información brindada por el Ministerio Público de esta banda Delta Teens y la información de esta banda. Que Dios tenga el control bajo en esta situación, porque es difícil. Está Harold Green, William Murdoch y Ramón Trejo. Ellos van a audiencia hoy a las 9 de la mañana en los tribunales, a la audiencia inicial. Sí, bueno, mire, este tema al regreso, esta pausa es brevísima, esta pausa es breve y móviles de emergencia en el país. ¡Gracias!